Y al parecer por la alteración del orden público se tomó la decisión de trasladar el juzgado penal del circuito de Saravena. Buscan frenar el traslado de este juzgado mediante una acción de tutela. Habitantes del municipio de Saravena y abogados se encuentran preocupados por el traslado del juzgado que se encuentra en esa localidad hacia la capital araucana. Al parecer sería por alteraciones del orden público. Hemos conocido por parte de muchos de los abogados litigantes del municipio de Saravena, de los familiares de algunas personas procesadas por una o por otra razón, que se ha emitido un acuerdo y que el Consejo Superior de la Judicatura ha ordenado el traslado del juzgado penal del circuito de Saravena a la capital araucana. Este es un juzgado que atiende al municipio de Fortula, el municipio de Tame, Arauquita, Saravena y el municipio de Cubará en el departamento de Boyacá. Para el presidente de la Asamblea Departamental no se puede argumentar la salida de este juzgado por el tema de seguridad. Creemos que no puede ser, o sea, esto es negarle prácticamente el acceso o dificultarle el acceso a la justicia a la población de esta región. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que unir nuestra voz a todas estas personas que están reclamando que no puede ser que salga de allí el juzgado argumentando temas de seguridad. Yo creo que ahí está la fuerza pública que tiene que tener la capacidad para garantizar el desarrollo y el desempeño y el funcionamiento del juzgado en el municipio de Saravena. Para el diputado del municipio de Saravena, al parecer el juzgado lo trasladan de ese municipio por la granada que fue lanzada hace un mes. De alguna manera se interpreta que es por eso, sin embargo, estamos diciendo y le hacemos el llamado al Consejo Superior de la Judicatura y a todo el tema de la rama judicial, es que se suspenda por el momento y que se haga verdaderamente un estudio de seguridad serio que determine si es así o no. Porque es que en última, si bien estalló un artefacto explosivo al frente del juzgado, a 50 metros hay un puesto, está la estación de policía, donde hay una garita en donde no se puede determinar si fue para la garita o fue para el juzgado. El líder político aseguró que con el juzgado en Saravena se le garantizan los procesos a los reclusos y también el trabajo a los diferentes abogados. Lo que realmente queremos hacer es proteger el derecho de los ciudadanos, proteger el derecho del personal que está procesado por una o por otra razón, reitero, y brindar la oportunidad de todos aquellos profesionales del derecho que están dispuestos a prestar su servicio a que puedan hacerlo ahí en el municipio de Saravena y que porque es que venir hasta la capital araucana, pues eso va a generar mayores costos para todas estas familias, para todas estas personas que requieren hacer algún trámite ante el juzgado. Entonces, reitero que lo que no puede quedar acá entredicho es que no están las garantías para que el juzgado funcione, porque si esto se interpreta o se dice de esta manera, pues verdaderamente quedaría muy cuestionado la Policía Nacional, quedaría muy cuestionado el Ejército Nacional, porque se está manifestando entonces que no hay garantías para que funcione y para el personal que allí está. Si la doctora Marielena Torres Hernández, que es la juez de este juzgado, manifiesta amenazas o manifiesta riesgo, pues yo creo que debe solicitar su traslado, pero en ningún momento eso puede ser causal del traslado del juzgado como tal. Cuatro municipios del departamento de Arauca y uno de Cubaraboyacá son los que dependen de este juzgado. Bueno, este juzgado atiende al municipio de Tame, atiende al municipio de Fortul, Arauquita, Saravena y Cubaraboyacá, entonces mire que es un juzgado que está atendiendo jurisdicción de dos departamentos, entonces ese realmente es el llamado que estamos haciendo el día de hoy. Pero la orden está del nivel central de trasladar en los próximos días el juzgado del municipio de Saravena a la capital araucana. ¡Gracias!